Tras permanecer por varios días recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Erasmo de Valledupar, en las últimas horas falleció Luis Arturo Mejía, de 84 años, al no poder superar las graves fracturas producto de un accidente de tránsito. De acuerdo a las autoridades policiales, el hombre fue arrollado por un motociclista cuando intentaba atravesar la vía por el sector del Centro Comercial Megamal de Valledupar, Barrio Las Flores de esta capital. Paula Mejía Torregrosa, nieta de la víctima, informó a las autoridades policiales que el viernes 18 de octubre, en las horas de la mañana, el ciudadano se encontraba caminando por el sector siendo arrollado por un motociclista, por lo que sufrió trauma cráneo encefálico severo y otras fracturas que le generaron complicaciones de salud hasta que se produjo el deceso. Sobre la víctima se conoció que trabajó parte de su vida como topógrafo y residía en el barrio Cicerón Maestre. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.